El Jurado de los Premios del Deporte 2022-2023, que se entregará en el próximo 17 de octubre en la Gala del Deporte, que se celebrará en el Auditorio del Rebellín a las 21 horas, ha mantenido este miércoles una nueva reunión en la que ya ha decidido los galardones que se otorgarán en las distintas categorías, así como las ternas de las que saldrán los mejores deportistas de esos dos años, tanto masculinos como femeninos. El jurado, presidido por el Consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Secki, y miembros de distintos medios de comunicación de la ciudad, ha terminado de analizar las diferentes propuestas de premiados recibidas por el Instituto Ceutí de Deportes, así como las aportadas por los propios informadores. Secki ha estado acompañado por el director general de Deportes, Sergio Aguilera, y la gerente del ICD, Araceli García, actuando como secretario Francisco Bernal. Tras las pertinentes deliberaciones, los nominados a Mejor Deportista Trofeo José Ramón López Díaz Flor en 2022 son el futbolista Ays Aramed, el nadador Nacho Gaitán y el culturista Enrique Villalobos. Y las nominadas a Mejor Deportista Trofeo Susana Román Bernet son la corredora y ciclista María Boorquez, la tenista Olga Parres y la piragüista Isa Contreras. Para el Mejor Deportista de 2023 forman la terna el nadador Nacho Gaitán, el jugador de fútbol Sala Javi Martín y el pescador Rafael Molina. Y para la Mejor Deportista de ese año están como candidatas la piragüista Isa Contreras, la tenista Olga Parres y la jugadora de balonmanos Sorok Ahmed. Además se entregarán los premios al Mejor Club o Asociación Deportiva, a la Mejor Federación, al Mejor Técnico Deportivo, al Mejor Árbitro, a la trayectoria deportiva, a la mayor implicación deportiva, al Mejor Centro Escolar y al Mejor Profesor. Después de no haberse celebrado el pasado año, el ICD retoma la Gala del Deporte con la entrega de galardones a los Mejores Deportistas de 2022 y 2023. Una gala que será retransmitida en directo por RTVE Ceuta y en la que está confirmada la presencia del popular periodista deportivo Julio Maldonado Maldini. La organización está a la espera de cerrar también la asistencia de algún deportista con relevancia en los recientes Juegos Olímpicos de París.